Audio, video y publicidades solo en www.produccionesalexander.com ¿De qué lado aplauden más? Vamos a ver dónde, vamos a lanzar uno de los discípulos Abusados, no vayamos a lastimar a nadie ¿De qué lado aplauden más? Vamos a ver ¿De dónde aplaudan más? ¿De qué lado? No nos vayamos a descalabrar Abusados, abusados ¿Dónde? Aquí, aquí derecho, ahí está Gracias muchachos, vamos a bailar Disculpen que nos tengamos que lanzar así Pero hay un detalle muy importante Que nada más traemos poquitos ¿Ok? Y si los formamos a todos los discípulos A todos los amigos de los Cabo de Camino Que nos están escuchando Camina Carretera Cayamaya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Arriba vamos a Chapatos! ¡Bravo, bravo! Gracias Gracias Audio, video y publicidades solo en